Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Bendito el Señor, Dios me los bendiga, amados hermanos, qué lindo es Dios, seguimos acá para hablar de las maravillas que el Señor hace con sus hijos, que el Señor hace con su pueblo, las maravillas que el Señor hace con usted y conmigo, mire qué maravilloso es Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar acá unos minutos, este, compartiendo la palabra del Señor en este último día del año veinte, veintitrés. ¡Wow! Último día del año veinte, veintitrés, y es que estamos a escasas horas de darle la bienvenida al año veinte, veinticuatro. Gloria al Señor Jesucristo, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar. Un momentito por acá, un momentito, dejándoles la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted va a estar por ahí conectado, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Porque sabemos que es un día en donde todo mundo está festejando y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios siempre y cuando sea sanamente. Hay que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en este año con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Este año, vamos a entrar así en esta hora porque es el último día del año, ¿verdad? Este año, para muchos ha sido, como siempre, ¿verdad? Como siempre, todos los años, este año ha sido para muchos bastante crítico, bastante difícil, para unos más, para otros menos. Y un montón de obesidades, en algunos casos, algunos más, otros menos. Por ejemplo, el día de hoy hay personas que no están celebrando el día de hoy. Hay personas que están llorando un ser querido que se les ha ido y eso es triste. Que Dios les fortalezca, ¿verdad? Allí en donde, ahí en donde estén pasando esa situación, mientras unos disfrutamos, pues, otros están pasando situaciones difíciles y hay que orar, hay que llevarnos, hay que llevarlos en las manos, a las manos de Dios, ¿verdad? Que el Señor sea consolando a todas esas personas. Mire, déjeme ir a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer unos versos, ahí en el libro de Marcos, capítulo 5. Nosotros encontramos una palabra bendita, en donde el Señor nos enseña que hay que tener fe en Él para que todas las circunstancias adversas de que vengan a nosotros en esta vida, en este mundo, pues, nosotros podamos, en el poderoso nombre de Jesús, disiparlas, que sean estirpadas, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo llene todo nuestro ser. En el libro de Marcos, capítulo 5, encontramos una poderosa historia en donde una mujer estaba pasando situaciones tremendamente difíciles. Vaya conmigo, dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, mire eso lo que dice allá, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Aleluya, si tocare tan solamente su manto seré salva. Aleluya. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Miren, lindo, lindo es el Señor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? No, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, esta declaración es muy linda y hay que ponerle mucha atención. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al Señor Jesucristo. Mire qué importante es para final de año entender que todo está en las manos del Señor. Señor, que no importa cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo, lo importante es que todo lo colocamos, lo coloquemos, perdón, en las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Este relato de la palabra de Dios que encontramos acá, perdón, en el libro de Marcos, nos cuenta la historia de una mujer que no tuvo fe. La historia de una mujer que tuvo una enorme fe para que pudiera ser sana de una enfermedad que no era un. Bueno, todas las enfermedades obviamente no son apetecibles, verdad? Todas las enfermedades son terribles, pero hay otras. Hay unas más que otras y esta enfermedad encierra un montón de aspectos que si nosotros nos ponemos a profundizar detalle tras detalle, pues pasaríamos bastante tiempo. Pero dice la palabra del Señor que sufría desde hace doce años del flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que había visto muchos médicos. Vea esta aseveración, vea esta declaración, había visto muchos médicos, había gastado todo su dinero, todo lo que tenía. Ya no tenía absolutamente nada, pero el problema se agravaba un poco más porque a medida gastaba, a medida veían médicos, la situación iba empeorando en lo que respecta a su enfermedad. Entonces, desde allí partimos que era una situación fructante. Imagínese usted, pongámonos en el lugar de esta persona en donde está padeciendo desde hace mucho tiempo una enfermedad y en vez de ver mejoría, lo que sucede es que va empeorando, va empeorando la enfermedad y va empeorando su bolsillo. Y todo eso trae una serie de consecuencias más, porque no solamente era la enfermedad y el bolsillo, porque todo es una cadenita que se viene arrastrando. Gloria al Señor Jesucristo. En aquel tiempo, en aquel tiempo, las mujeres con esa enfermedad, tremenda situación, y la verdad conmueve, la verdad da tristeza, Porque las mujeres que padecían de flujo de sangre en aquel tiempo eran excluidas, eran vistas de menos, eran, por la ley levítica de ese tiempo, eran, es más, no podían ni siquiera entrar al templo. Pero eran consideradas impuras ante la sociedad. Yo no me quiero imaginar una situación así. Yo no me quiero imaginar cuando me pongo en el lugar de una persona que sufre tantas cosas así. Yo digo, ha de ser aterrorizante, porque la verdad, ahora se maneja, por ejemplo, lo del bullying y cuántas cosas han sucedido por esa situación, ¿verdad? Y me imagino que esto era mucho peor en ese tiempo. Sin embargo, esta mujer tuvo algo que usted y yo debemos tener para abrirnos el espacio, para obtener un milagro en nuestra vida, para obtener la sanidad independientemente de lo que está sucediendo con nuestra vida. Y a eso se le llama fe. La fe que tengamos en Cristo se va a mover a través de toda la cualquier tipo de tormenta y las tormentas serán canceladas en el poderoso nombre de Jesús por la fe que nosotros tengamos, por la confianza que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo para poder ser sanos. Y no solo sanos, ¿verdad? Que dice también que también, valga la redundancia, fue salva. Bendito el nombre del Señor. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Aleluya. Qué triste, qué triste, qué triste. Había sufrido todo. 12 años yendo de médico en médico. Se escucha como algo normal, se escucha como que si nada pasara. Pero 12 años en donde iba a un médico y le decía, fíjese que tengo esto, esto y esto y aquello. Fíjese que me sucede esto. ¿Usted cree que no pasaba hasta cierto punto vergüenza esta mujer? Luego terminaba el tratamiento con este médico y no pasaba nada. Tenía que ir donde otro médico para ver qué sucedía y volvía a la misma situación, ¿verdad? Aclararle lo que estaba sucediendo con su enfermedad en su cuerpo. Decirle, mire, me pasa esto. Tengo este flujo de sangre desde hace tiempo. Y ahí le podríamos seguir agregando un montón de cosas. Lo que quiero enfatizar acá es la vergüenza que esta mujer pasaba de médico en médico para que al final no sucediera absolutamente nada a su favor. Y el dinerito le iba quedando a los médicos y ella se iba quedando cada vez sin nada. Y la enfermedad iba todavía complicándose un poco más. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el tipo de enfermedad, es más, imaginémonos cómo estarían los glóbulos rojos de esta mujer. ¿Cómo estaría su apariencia física de esta mujer? Quizá toda anémica, la pobrecita. 12 años en ese fluir, en ese fluir de sangre, desperdicio de sangre. 12 años continuos. Y luego, si a eso le ponemos el agradiante de que ya no tenía dinero ni para alimentarse, ¿cómo podría ella estar, cómo se dice la palabra, se me fue, compensando? ¿Cómo podría ella estar compensando lo que estaba perdiendo por el tipo de enfermedad en lo que es su alimentación? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, estar tomando vitaminas, estar comiendo alimentos que tengan mucho hierro porque está su sangre drenándose, ¿verdad? Solamente ese ejemplito nos podría llevar a pensar cómo estaría la condición de esta pobre mujer. A eso le podríamos agregar sus signos vitales, el sistema nervioso, el oxígeno hacia el cerebro. ¿Qué condición más deplorable estaba viviendo esta pobre mujer? Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice que ella tuvo fe en Cristo Jesús. Había sufrido mucho, estaba débil, estaba sin fuerza, pero ella logró llegar a donde quería llegar, que es al Señor Jesucristo. ¿Cómo logró llegar esa mujer a recobrar tanta fuerza para poder sobrepasar los obstáculos que tenía? ¿Cómo podría usted, cómo podría yo llegar a vencer todas esas adversidades que nosotros tenemos en esta vida? Por eso, al principio, entré hablando de todo lo que nos pudo haber pasado en todo el año, cosas que uno, de verdad, solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede ayudar en esa situación. Y nosotros tenemos siempre que agarrarnos de la mano de Él y poner nuestra fe en acción. Eso es lo que hizo esta mujer. Tenía la fe y no solo la tenía, la puso en acción. Porque la fe, si no se pone en acción, de nada sirve. A ella ya la habían desahuciado. Ella tenía fe y la palabra nos dice que cuando escuchó hablar, ojo, cuando escuchó hablar de Jesús, porque la fe viene por el oír. Si nosotros escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, fe llegará a nuestro ser. Y entonces, cuando nosotros la pongamos en acción, entonces milagros, prodigios, señales, todo sucederá. Cualquier situación que estemos pasando se va a solucionar en el poderoso nombre de Jesús, porque por medio de la fe acudimos a Él. La fe mueve montañas. La fe puede hacer que nosotros recobremos fuerzas. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? Estás débil. Con la fe en Cristo Jesús, toda la confianza puesta en Él, tú puedes recobrar esas fuerzas que tú estás perdiendo. Así que yo te invito a que en este momento analicemos esta situación que veamos e iniciemos el nuevo año con una fe genuina en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fe nos levanta, la fe nos deja libre de las enfermedades, la fe nos quita todo sufrimiento, la fe nos libra de la esclavitud, nos da libertad, nos trae paz, nos trae luz. Nosotros por medio de la fe salimos del reino de las tinieblas y venimos al Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas se hacen por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Absolutamente todo, porque si nosotros creemos en Él, todo es posible. Él, el Señor Jesucristo es el único que nos ofrece, que nos da, Él es la salida, Él es la salida a cualquier situación. No tienes por qué buscar en otro lado, sino en Jesucristo. Pon tu fe en Él y Él hará. Te lo repito, pon tu fe en Él, acciona y Él hará. Tu milagro llegará, tu milagro llegará, todo lo que esté necesitando, el Señor te lo va a dar, siempre y cuando abras la válvula de la fe. Porque la fe sobrepasa todos los obstáculos, el menosprecio, el rechazo, la crítica y la enfermedad. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar que son adversidades? Es más, hay muchas cosas que son adversas y nosotros ni las conocemos. Muchas personas están sufriendo por situaciones súper difíciles que nosotros ni a veces decimos, ¿será que eso existe? Sí, claro, hay muchas cosas que la gente sufre y nosotros creemos que no existe porque no estamos en contacto directo con todo el globo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos siempre que poner en las manos del Señor todo tipo de adversidad. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino, dice, por detrás, entre la multitud y tocó el manto del Señor. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no solamente estaba teniendo una enfermedad física, esa enfermedad física le llevaba a tener una enfermedad del alma porque estaba siendo bochornada por todo el mundo. Le traía tristeza, le traía dolor, le traía vergüenza, un montón de cosas que podríamos agregar. Me imagino que esta pobre mujer ni abría la cortina de lamentar. Ella salía y quizá con la cara agachada y imagínense porque todo mundo salía huyendo de ella porque cuidadito y tocar. Si ella era impura no podía tocar a nadie porque la otra persona también se contaminaba. Entonces era bien terrible lo que ella estaba pasando. Entonces su condición provocaba que ella fuera rechazada por toda la sociedad. ¿Se ha sentido usted menospreciado? ¿Se ha sentido usted menospreciado? Ahorita quizá esté sintiendo que todo mundo le señala. ¿Sabe algo? La palabra dice, si tu padre y tu madre te dejaron con todo, Jehová te recogerá. No importa que te hagan desprecios, no importa lo que estés pasando. Tu familia quizá te ha dejado. A muchas personas los amigos los abandonan porque se convierten a Cristo. A muchas personas la familia se enoja con ellos porque se convierten a Cristo. A muchas personas reciben tanta burla porque se convierten a Cristo. Eso no nos debe interesar porque en Cristo dice la palabra que somos más, más, más que vencedores. Así que lo que estés pasando solamente pon la confianza en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y el milagro que estás esperando vendrá. Porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él ha prometido que nada nos va a faltar. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías que ya somos curados por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa lo que estés pasando, Él está allí. Solamente tienes que tener fe en su poder, en ese poder sanador, en ese poder restaurador. Bendito el Señor en ese poder que se manifiesta día a día, siempre y cuando nosotros tengamos esa fe en medio de las tormentas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo, la mujer esta no podía pedirle al Señor como hacemos ahora que los ministros ministran verdad a las personas. Ella no podía pedir eso porque no la podían tocar, era inmunda. Mira cuántas, cuántas, cuántas cosas en contra no podía acercarse al Señor. Sin embargo, ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toque el borde de su manto, seré, ella dice, seré salva. Porque sabía que necesitaba al Señor Jesucristo para tener salvación y por ende vendría también la sanidad. Así que ella pierde el miedo al rechazo. Ella se le olvidó que la rechazaban, se le olvidó que la menospreciaban y puso en acción su fe. Claro, eso pudo haber, a cualquiera de nosotros nos pudiera detener cualquier situación. Pero esta mujer nos da un tremendo ejemplo de que no importa lo adversidades que nos rodeen, nosotros tenemos siempre que avanzar en fe y buscar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue tan grande la fe de esta mujer que creyó que tan solo tocando el borde de nuestro Señor Jesucristo, del manto de nuestro Señor, ella iba a ser sana. Y cuando vemos la palabra del Señor, eso fue exactamente lo que sucedió. Fue sana, bendito sea el nombre del Señor. Así que yo te invito a que dejes el temor, deja el temor, deja el miedo a la crítica, deja el miedo al que dirán, deja el miedo al que te harán por fin, incluso también, ¿no? Porque hay casos de casos, deja ese miedo y corre a los brazos del Señor Jesucristo. No hay nada mejor que hoy, el 20-24, lo recibas creyendo en el Señor, abrazado de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En el verso 27, la palabra del Señor dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, esto es muy importante ponerle atención, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué fue lo que hizo? Oyó hablar de Jesús. Oír la palabra de Dios te trae fe. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Y luego te llenas de fe, comienzas a creer a las promesas de nuestro Señor y nada te va a detener porque estás confiando en el poderoso Señor Jesucristo, en su poderoso, en el poder sanador, perdón, en el poder sanador, en el poder restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Así que allí se da una situación. La multitud va, va, va todo mundo aglomerado allí. Me imagino que el Señor ni se miraba, ¿verdad? De tanta gente que iba allí en la multitud. Sin embargo, esta mujer no se desanima. Cualquiera pudiera decir, uh, no, 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 pero qué imposible será llegar. Luego están los fariseos, los religiosos de ese tiempo, señalándola. ¿Qué dirán? Está una ley de por medio que ella tiene que respetar. Sin embargo, a ella se le olvida todo eso. Ella solo también, solamente tenía fe, fe, fe y fe. Creer en Cristo Jesús. Sabía que el Señor podía hacer el milagro que ella necesitaba, porque ya había sido desahuciada de todo mundo, de todos los médicos, y solamente Cristo Jesús. Es el único que puede darte todo lo que tú quieres, siempre y cuando llegues con Él, siempre y cuando le busques. Buscada a Jehová, mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Así que tienes que llegar al único que te puede resolver la situación, porque la fe es la resolución firme de movernos en una acción. Tú puedes tener fe, pero tienes que moverte. Si no entras a la acción, como esta mujer, escucha hablar del Señor, ve la multitud, no le importa. Ella dice, yo voy a llegar, y aunque sea el borde del manto que toque, yo seré sana. Por lo tanto, es importante que en este día reflexionemos y tomemos este ejemplo. La palabra del Señor está ahí para que nosotros tomemos muchos ejemplos que a nosotros nos sirven para tener la victoria en esta vida, en Cristo Jesús. Hay algo hermoso que quiero destacar en esta hora, y es que no importa que el médico te dé un diagnóstico en donde ya te está desahuciando, en Cristo Jesús eso puede ser desecho. No importa tampoco si las personas y la multitud te dicen, es imposible que llegues a donde está el Señor. Eso también, si tienes fe, se puede doblegar, se puede eliminar ese obstáculo. No importa qué estés pasando. Quizá en el trabajo estés escuchando noticias negativas. Oh, viene el 2024, la economía está terrible, están cortando empleados, despidiéndolos, y quizá has entrado en pánico. Cristo es la respuesta. Ten confianza en Él y tú mantendrás el trabajo. Solamente cree. Al que cree, todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate que la palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa, porque cuando tú eres salvo, tú te conviertes en una puerta, en un acceso para que todos puedan escuchar la palabra de Dios puede llegar la fe a tu familia y también puedan creer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquier problema, quizá tengas problemas con tu esposo, quizá te estés dando por vencida o por vencido de que tu pareja ya no. No, es que ya no, ya se hizo esto, ya se hizo el otro y ya no. Pues déjame decirte que no has llegado todavía al poderoso Señor en fe. Para que ese problema sea resuelto, tienes que hacerlo. Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro de tu relación, independientemente de que estés en un noviazgo o que estés en un matrimonio. Cristo es el centro de tu relación y todo te saldrá bien. 29. Bendito sea el Señor. Vamos a leer del 29 al 34 y mire lo que encontramos ahí, algo poderoso. Gloria a Dios. Y con esto vamos a ir terminando. Dice, y enseguida la fuente de su sangre, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mire qué tremendo. Luego Jesús, conociendo en sí, en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo, vea qué importante, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es importante que usted y yo nos confesemos ante el Señor. Ojo, ante el Señor para que también nosotros podamos vivir una vida victoriosa en esa fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Gloria al Señor. Quiero destacar algo aquí muy importante. Va la multitud y sucede que la mujer toca el manto del Señor. Y el Señor dice, poder ha salido de mí. Mientras el poder, entre más sale el poder del Señor, la fuente de sangre está siendo disminuida, está siendo cortada, está siendo erradicada. Porque el poder sanador de Dios está siendo transmitido hacia esta mujer. Por medio de la fe que ella tuvo. Por medio de la confianza que ella tuvo en el Señor Jesucristo. Pero, nadie sabía lo que estaba sucediendo. Los únicos que sabían lo que estaba sucediendo era la mujer y el Señor Jesucristo. es importante que para que el poder sanador del Señor, el poder restaurador, el poder libertador, es importante que usted y yo estemos conectados con Él. Si los discípulos hubieran estado conectados con el Señor, ellos hubieran percibido lo que estaba sucediendo. pero no, nadie, solamente era cuestión entre el Señor y la mujer, una cuestión de fe personal. La comunión que tengamos con Dios también es importante para que nosotros podamos poner nuestra fe en acción. También es importante para que el poder de Dios sea manifestado. Tremendo mensaje que nos deja, tremendo ejemplo que nos deja acá la mujer del flujo de sangre. Podríamos agregarle muchos agraviantes. Podríamos decir qué tipo, qué condición, por ejemplo, la condición higiénica en aquel tiempo no era como ahora. Ahora podría ser, creo que sí, hay personas que padecen de eso, pero hay muchas cosas que minimizan la situación porque las condiciones higiénicas de hoy no son las mismas como en aquel tiempo. Imaginémonos qué vergüenza estaba pasando esta mujer. Obviamente no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Porque lo importante acá es que veamos lo que esta mujer hizo. No le importó absolutamente nada para llegar al Señor. A nosotros tampoco nos tiene que interesar absolutamente nada. No importa lo que diga la gente, nosotros tenemos que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje corto que te quiero dejar en esta hora porque estamos cerrando un año en donde quizás hubieron muchas adversidades, en donde a lo mejor también es posible que la fe nos haya flaqueado. pero aprendamos a que debemos tener una fe que no sea fluctuante. Una fe como la del Hijo de Dios, una fe como nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón que es el autor y consumador de la fe, yo te invito a que este día no dejes pasar la oportunidad. Deja el que dirán. Ahí deja que los demás hagan una cosa y otra o lo que sea. Tú busca al Señor Jesucristo. Comienza el año con pie derecho y en el nombre poderoso de Jesús obtendrás un año muy victorioso. En el próximo diciembre estarás cantando victoria. ¿Por qué? Porque la fe triunfa en medio de la tormenta. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio. Gracias por lo que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por un año más. Gracias por mis hermanos, mis amigos, mi familia, todos allá en Europa, Señor, en Sudamérica. Gracias, Señor, en Colombia, en Chile, en Perú, Señor. En todos los lugares en donde nos estén viendo, Padre, en donde estén recibiendo esta palabra, Señor, humildemente, Padre Celestial, te queremos dar gracias en el poderoso nombre de Jesús y que este próximo año, Señor, nosotros nos levantemos en esa plena confianza, creyendo en ti a cada momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Estaba un poco afónico porque estaba ahí en el servicio, ¿verdad? Cantando, adorando al Señor, pero gracias al Señor estamos bien. Así que será hasta la próxima si el Señor no ha venido y si el Señor ya vino, nos vemos en las bodas del Cordero porque no se olvide que Cristo viene pronto. Mire todo lo que está sucediendo en el mundo, Cristo viene pronto. Adiós, bendiciones para todos, feliz año 20-24 que sea maravilloso, que sea maravilloso en todas sus áreas y que sea de mucho, de mucho, de mucha bendición, de mucho éxito en todo lo que emprendan en este año 20-20. Les saludamos desde el corazón de la Unión Americana, la iglesia en línea, misión, senda de vida, les da un caluroso abrazo de fin de año. Gloria al Señor, muchas bendiciones. Aleluya, bendito Dios.